Hola, ¿cómo están? Sí, ganó Trump. No puede ser. Bueno, sí, sí puede ser. Y ya, pues, ganó. Ganó, pues que ya ahorita no podemos hacer nada. Y bueno, ni que fuera mi país, no es el país de los gringos. Yo vivo acá, pero ya ganó, ganó. Y bueno, estos gringos no saben en la que se han metido. Y quería decirles el mensaje a toda la gente que está viviendo en los Estados Unidos, que es latina, que es latinoamericana, o que es inmigrante de cualquier parte del mundo. Porque a veces pensamos los latinos que somos los únicos inmigrantes acá, y no, que hay inmigrantes de todo el mundo, y de África, de Asia, de Oceanía, y bueno, de toda América, ¿no? Entonces, quería decirle a todos, si es que logran hablar español, que estén con calma, que estén tranquilos. Que nosotros hemos pasado cosas muchísimo peores. La verdad que sí. En Perú, por ejemplo, nos pasó unas inflaciones de 300% que cambiaba de un día para otro. O sea, hoy una cosa costaba, un pan costaba un peso, y al día siguiente costaba 200 pesos. Así de loco. Hemos vivido, además de la inflación, vivimos un terrorismo terrible, con bombas, no teníamos agua, no había luz. Y no se sabía si sobreviviríamos a todo eso. Encima hubo, como no había agua, pues había muchas cucarachas, no había muchos servicios de basura, y no había, había muchas huelgas, entonces no había escuelas, no había colegios, y sobrevivimos a todo eso. Y estamos bien. México ha pasado cosas terribles también. Recordemos el terremoto, cuánta gente se levantó de la nada, de la nada. Japón sobrevivió a Hiroshima, y miren lo que es Japón ahora. China sobrevivió a lo que pasó, creo que fue un terremoto con un tsunami, en el 2011, si no me equivoco, 2008, 2011. Bueno, y sobrevivió. Chile se levantó de la nada, de la nada, después de ese terremoto tan terrible. Perú, como les dije, todo lo que pasamos, hubo un terremoto terrible en la zona que se llama Ica, en el sur del país, en donde muchísima gente murió, pero nos levantamos. ¿Y este Trump nos va a tumbar? No dejemos que esto nos tumbe. No, 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 no te deprimas, no te asustes, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, las leyes no van a cambiar de un día para otro. Y vamos a dar pelea, pues. Entonces, vamos a empezar a ser más conscientes, porque esto quizás ha pasado porque nosotros los inmigrantes estamos como que diciendo, bueno, como no es mi país, yo no opino y mejor no digo nada. Pues entonces vas a empezar a hacer tiempo de que empecemos a hablar, de comunicarnos con otros inmigrantes y con otros latinos. Y a salir adelante. Ya hemos salido adelante después de tantas cosas. No vamos a salir adelante después de esto. Vamos. Somos más fuertes que todo esto. ¿O no? La verdad que sí. Además tenemos a Cristo que está con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y a ese Trump no le crean nada. Ese es capaz de vender a su mamacita al diablo por plata. Hay a la gente que creyó en él. Ya, pues. Total. Que se joda. Chao. Oof. Gracias.